Vamos con la sesión que a algunos también nos ha descolocado bastante porque no sabíamos si subíamos, bajábamos o estábamos en plena contrarreloj. Los bancos han acabado dejando el IBEX por debajo de los 9.000 y las razones están un poco por ser descritas. Bueno, muchos, también te diré que muchos inversores, los que menos saberse en el riesgo tienen, lo ven como una oportunidad de comprar a precios más bajos. Y luego todas las valoraciones, por ejemplo, de Morningstar, que es las que usamos en CMC, de muchos de ellos les dan precio objetivo mucho más alto desde luego de los cierres de hoy, con lo cual ahí hay potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy malo para la banca. Primero tenemos una reducción de la intensidad en las subidas de tipos por parte de la FED, que lo copia también el Banco de Inglaterra y que desde mi punto de vista tiene sentido. Luego tenemos todo lo que ha pasado efectivamente en Estados Unidos y en Europa con Credit Suisse, con lo cual se deshacen posiciones. Yo creo personalmente que en el largo plazo, en el medio plazo, en los bancos españoles pueden tener un impacto de contagio fuerte toda esta situación. Yo creo que no, hay bancos que son muy sólidos y creo lo que decía, que a lo mejor para muchos inversores podría ser incluso una oportunidad de entrar más barato. En cualquier caso, la conclusión es que es verdad que estamos ahora mismo en un momento bursátil un poco complicado. La propia volatilidad es volátil porque al final hoy, bueno, yo antes de venir aquí en realidad estaba cayendo, pero había tenido también sus altibajos. Cuando en realidad yo pensé que hoy iba a haber más volatilidad, lo que es la volatilidad en sí, el VIX, que mide la volatilidad americana, en realidad hoy estaba en negativo, que lo hemos visto la semana pasada en días por encima del 10%. Con lo cual, es decir, las señales son un poco confusas y luego tenemos a la FED diciendo que rebaja esa intensidad de tipos, pero no porque la inflación haya mejorado, sino porque ahora las perspectivas económicas son un poco peores y porque hay ese riesgo crediticio e incluso rebaja un poco las previsiones de PIB. Entonces, otra vez volvemos a tener ese miedo a la recesión o a dificultades económicas encima de la mesa y los que más acusan esto casi siempre es la banca.